Mandándole un saludo muy especial a Álvaro de Neta que se encuentra acá en la ciudad fantástica de Colombia Cartagena de Indra desde el barco Vecchai Gol Pasándola Super Super Mega Play Tú, al igual que él, también puedes pasarla, así que anímate, vete por acá Te manda a cordial invitación el papi chulo Cartagena Te esperamos ¡Vamos!